Con la presentación de la agenda turística apasionante por Atlixco, se dio a conocer una gran cantidad de actividades en torno al Atlixcayo, con la que se busca dar un mayor ajo a la llamada fiesta grande de Atlixco, por lo que a la par de estas actividades se busca también que este gran evento dure al menos cuatro días, como lo mencionó la presidenta municipal de Atlixco. Pues hay muy buenas noticias, estamos trabajando mucho con la programación para buscar que sea el Atlixcayo con una duración de tres días, es decir que empecemos desde jueves, viernes, sábado y el domingo concluyamos. Esta propuesta tiene la intención de hacer del Atlixcayo la fiesta grande del estado de Puebla, y no solo de Atlixco, la cual ya fue presentada al gobernador del estado, para que así pueda hacerse de realidad, y que en caso de que esta fuera aprobada, la fiesta comenzará un día jueves y terminará en domingo. Ya le hicimos la presentación de esta propuesta al señor gobernador del estado, y bueno, sin duda va a ser un éxito porque la pretensión es que el Atlixcayo se vuelva la fiesta grande de Puebla, no solamente de Atlixco, y eso pues va a consolidar el esfuerzo de tanta gente que ha trabajado tantos años. Con esta acción se busca fortalecer el esfuerzo de todas las personas que han estado trabajando tanto en esta fiesta, así como también preservar una fiesta tan importante en temas de identidad y cultura, como lo es el Atlixcayo. Yo creo que ese ha sido un sueño de muchos que tienen muy arraigado el sentimiento de identidad con nuestras raíces, y a nosotros nos permite, bueno pues, ser un eslabón más, consolidar este anhelo de muchos. Finalmente, la alcaldesa mencionó que además de los cuatro días de duración, se tendrán muchas sorpresas más, todas ellas buscando engrandecer los monumentos históricos de la ciudad, así como los lugares emblemáticos, como lo es el Cerro de San Miguel. Tiene una programación interesante buscando potenciar el Cerro de San Miguel, el ícono de los atlixquenses. Ya en breve estaremos dando la inauguración del Mirador de Cristal, más la iluminación de los monumentos, más los recorridos nocturnos, que eso va a ser una maravilla, un deleite, porque además estarán acompañados de nuestros artistas locales, con personificaciones, todo un andamiaje de varios tópicos que se conjugan.